Mira, mi nombre es Anselmo Chavarría Espinosa, represento a la comunidad campesina de Cochas, distrito de Gororca, Jatambo. En esta ciudad me encuentro haciendo unos trámites en cuanto a la donación de terrenos. Ya la comunidad ha donado por acta para el Ministerio de Educación, para un complejo educativo en nuestra comunidad. ¿Ustedes van a ceder un terreno? Sí, sí, para construir un complejo educativo, por supuesto, para nuestra educación. Siendo el colegio todavía unificado, requiere de urgencia, ¿no? Pero no se puede hacer trámites acá, ¿por qué? Porque no hay notaría que en la provincia de Cajatambo, según el notario de Huacho, no recibe ya los documentos a gestión, no recibe Barranca. Entonces, ¿a dónde recurrimos? Yo he hecho varias llamadas al decano del colegio de notorios del Callao, ¿no? Donde pertenece, por supuesto, la provincia de Cajatambo, pero desde la muerte de un notorio que fue un tal Ramírez, no hay notarios. Entonces, ¿dónde tramitamos? ¿Dónde tramitamos? O sea, no le reciben en ningún lado porque no es su jurisdicción y tiene que ir a Cajatambo. O sea, ¿qué hago diéndome a Cajatambo cuando no hay notario? Voy a ir a Goyón, tampoco me va a recibir a ningún sitio, porque según dice, cada quien tiene que legalizar en su jurisdicción. Yo también tiene que ser en su jurisdicción, no puede ser en otra parte. No puede ser, pero ya no habiendo un notario en Cajatambo, ya el decano del colegio de notorios, ya debe dar una resolución para el más inmediato, que en este caso sería Barranca. Claro, ahora, ¿qué pasa? ¿Cuánto tiempo iban tratando de hacer ese trámite? Yo ya estoy acá como 10 días en ese trámite, entre Lima, Huacho, mi comunidad, citando asambleas, reuniones. A veces nuestros comuneros también se reniegan porque ya nosotros los cansamos. Pero ellos piensan que todos los trámites deben ser legales y correctos, pero dentro de nuestra administración de justicia no estamos dentro de la legalidad. ¿Lo hacen ustedes? O sea, ¿en este caso sus dirigentes? ¿Ustedes en este caso no podrían pedir apoyo a representantes del Ministerio de Educación? ¿El quizás? No, he hablado con la DREL. La DREL también me ha facilitado un abogado. Pero ahora lo único que se tiene que buscar es que nos facilite el Colegio de Notorios del Callao. Pero eso va a demorar. ¿Y qué tiempo? Eso ya deben hacer. Por eso pongo en conocimiento las autoridades municipales, distritales y provinciales que deben preocuparse en hacer esos trámites. Mi función mío no es tramitar eso. ¿Es lo que ustedes van a ceder sin beneficio a su propia comunidad para los niños, más que nada para la educación? Por supuesto, para eso. ¿Se está retrasando? Se está retrasando. Y acá nos controla pues todo documento. No va a pasar por la OPI, por falta de saneamiento físico-legal de la izquierda. ¿Usted no puede poner ni un ladrillo si es que no está...? No podemos. Ni siquiera aprobar un perfil. Es increíble que Cajatán, una provincia, es una provincia, no haya un notario, ¿no? Es eso. Así es, así es. Eso... No puede ser ningún trámite. Yo espero que por intermedio de ustedes, por medio de nuestras comunicaciones, se llegue a saber esas necesidades que tenemos las comunidades andinas, más que nada, ¿no?, que estamos en gestión. Claro que para Huacho, para Barranca, no pasa nada, pero en cambio para nosotros, sí. Bien, caballero, nuevamente su nombre y el lugar donde representan. Mi nombre es Anselmo Chavarría Espinosa, represento a la comunidad campesina de Cochas, distrito de Gorgor, Cajatán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!